Son tantos días que no duermo y pienso en ti Preso en mi cama y el silencio por amigo Mientras el viento va llamando en el cristal Te espero aquí, vuelve conmigo En esta historia hay algo que no marcha bien No es la primera discusión de nuestra vida Pero aquí espero que regrese nuestro ver De pronto ver, no de perdida ¿Dónde estarás, dónde estarás, cariño mío? ¿Dónde estarás, enano ardiente, invierno frío? Aunque los días sean tristes y aburridos No sé qué hacer si no estás tú ¿Dónde estarás, dónde estarás, cariño mío? ¿Dónde estarás, noche tras noche, día tras día? ¿Cómo la nieve espera el sol de primavera? Mi amor te espera Me enamoro de ti, ya no hay salida Aunque intentes huir, estás perdida Me enamoro de ti, porque debo amarte Porque escucho tu voz por todas partes Es un instinto, que deseo casi una manía Tú serás, tú serás Quieras o no quieras mía Me enamoro de ti, aunque no consigo Alejar mi obsesión, alejar mi obsesión De estar contigo Me enamoro de ti, con tu vida entera Me enamoro de ti, quiera o no quiera Es como un sueño Es como un sueño, que se me repite día a día Tú serás, quieras o no quieras mía Solo tú, bajo el cielo Me recuerdas que la vida es solo un vuelo ¿Qué más da el mundo entero? Si el amor es nuestro amigo más sincero Eres la única razón Que mandó mi corazón Solo tú, solo tú, solo tú Es la mañana Me das luz para encender un día más ¡Viva! 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 Un saludo con el buen humor Un jugo sobre el televisor Un jugo sobre el televisor Un jugo en el aire, olor al incienso Tus ojos dices, la luz rosa intenso Me muero de la curiosidad Me muero de la curiosidad Y un poquito de la verdad Quiero saber si con ese amor Se le previsto al final será peor ¡Viva! 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 ¡Viva!